No quiero que me muerdas esta noche, no quiero que me hagas como tú Quiero que se acaben mis problemas, aunque mi piel se vuelva amarilla o azul No quiero ser un zombie, no quiero ser un zombie, no quiero ser un zombie, un zombie como tú Caminaré de día y de noche, de nada me tendré que preocupar No recordaré lo que he vivido, solo así yo te podré olvidar Yo quiero ser un zombie, yo quiero ser un zombie, yo quiero ser un zombie, un zombie como tú Yo quiero ser un zombie, yo quiero ser un zombie, un zombie como tú Un zombie como tú Un zombie como tú